Aniversario 67 del 5 de septiembre, un hecho que marcó un antes y un después para los cienfuegueros. El levantamiento popular y armado del 5 de septiembre fue una de las hazañas más valerosas de la década de los 50. Hombres, mujeres, jóvenes pidieron armas para el combate contra el dictador y cienfuegos resultó libre durante 24 horas. Aniversario 67 del 5 de septiembre.